Denso para todo ya es muy conocido, Denso es una marca premium en el tema de bujías y en Colombia la conocemos hace mucho rato, pero Denso va más allá, Denso es japonés, Denso viene desde hace muchos años desarrollando y produciendo una serie de repuestos para el sector automotriz y ocupa el segundo puerto a nivel mundial y es equipo original para muchas marcas, de hecho Denso hace muchos, algunos años atrás era parte de lo que es Toyota, hoy en día sigue siendo proveedor de Toyota, de Nissan, inclusive de Mercedes, de grandes marcas, vamos a hablarle un poquito con Radu que nos visita de la casa matriz para contarle un poquito más que es esto, Radu estamos hablando fuera de cámaras, yo no sabía la verdad que Denso tiene una línea muy vasta de producción en el sector automotriz, ¿cómo es esto? Pues sí, Denso es el fabricante de autopartes segundo más grande del mundo, casi llegando al más grande y pues Denso es muy conocido como una empresa de bujías, los que saben de Denso aquí en el mercado, en todo el mundo, solo creen que Denso es bujías, pero es mucho más que bujías, bujías es solo como el 10% de lo que fabrica Denso, fabricamos aire acondicionado, bomba combustible, bobina, hasta paneles para los carros, también en motocicletas tenemos fábricas por todo el mundo, en magnético, entonces nosotros somos no solamente una empresa de bujías, pero una empresa de piezas de automotor, de equipo original, segundo el más grande del mundo, eso es lo que es Denso. Hablando de la bujía, la bujía se produce en cuántas partes para despacharla al mundo? Pues la bujía realmente empezó en Japón, como Denso es japonés, la fábrica más grande de bujías está en Japón, más de unos años que empezamos a ampliar las fábricas en el mundo, estamos también en Indonesia y Estados Unidos, Indonesia empezó porque ahí es la concentración del parque de motos en el mundo, entonces Denso invirtió en la fábrica en Indonesia para fabricar bujías para moto en Indonesia, pero también te quiero explicar que la bujía realmente viene de Japón, lo que hacen en Estados Unidos, Indonesia es asamblaje, pero la cerámica realmente todo viene de Japón, es japonés, también con fábricas en Indonesia, en Estados Unidos. Denso también está en motos de alto performance, de alta marca, y se habla desde hace unos años para acá del Iridium, y muchos, me incluyo, no sabemos qué es el Iridium, qué es el Iridium y qué es lo que hace en una bujía? Pues el Iridium es un material, es un metal, igual como el oro, viene a la tabla de metales. ¿Ha sido costoso también? Y es tal vez más costoso del platino y el oro, es más escaso, no hay tanto Iridium en el mundo, pero Denso fue pionero en sacar la tecnología de Iridium en bujías, que hoy en día ya, para aquí por original, casi todos los autos en el mundo están utilizando Iridium. Ahora en motos está llegando Iridium también, en motos de alta sin indraje, pero eso empezó para las necesidades de emisiones en el mundo, en Europa, que está llegando a Euro 5, en Estados Unidos, empezaron a ver que en Denso, vimos que el Iridium, podemos lograr más potencia, y bajo consumo, y mejor emisiones del vehículo. Entonces, para alcanzar esas normas, vieron que solo cambian a la bujía, hace mucho cambio en el motor. Y ahora hoy en día estamos empujando mucho las bujías Iridium en Colombia, en motos, porque solo cambian a la bujía, se nota la diferencia, no solamente en consumo de combustible, pero también se puede aumentar el caballo de fuerza del motor. Digamos que la chispa producida por el Iridium es mucho más rica, y la explosión a su vez también, ¿o no? Pues sí. La quema de gases, ya me voy. Sí, 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 tienes que entender un poco la ciencia, cómo funciona la electricidad, pero si ves una bujía convencional, como la U-Groove aquí, que todavía muchos motos vienen con esa bujía, el diámetro del electrodo central es hecho de una mezcla de níquel con cobre, tal vez de un tamaño, electrodo central de 2.5 milímetros, pero si lo comparas con una bujía de Iridium, y usando el Iridium no tenemos que usar tanto material, logramos hacer una bujía solamente de 0.6 milímetros, casi se ve como una aguja, entonces cuando tienes un electrodo tan fino, que el requerimiento de energía es mucho más bajo para saltar la chispa, y la chispa se produce mucho más calurosa, y por eso ya hoy puedes producir una que muda mucho más eficiente y más poderosa. ¿Y entonces qué hace ese doble electrodo muchas veces en las bujías, o esa vea a veces que la parten como la lengua de una serpiente, por llamarlo? Pues el doble de electrodo es una tecnología vieja, de los años 80, que estaban usando el níquel del electrodo central, y siempre estaban buscando la forma para aumentar la vida útil de la bujía, y vieron que si colocan dos electrodos, pues cuando se descansa uno, no se descansa tanto porque hay dos, pero realmente la vida útil es igual porque el electrodo central solo hay una, y eso cuando se descansa ya se acaba la bujía. Denso logró conseguir el Iridium, que es un material mucho más fuerte que el platino, que el oro, que el cobre, y puede soportar temperaturas muy, muy altas, es ocho veces más duro que el platino, entonces solo usando un electrodo central y un electrodo de masa, podemos llegar a una vida útil hasta 100 mil millas. La bujía que ven aquí que se llama Iridium Long Life, esta es la nueva bujía en denso, y esta bujía logra de llegar a 100 mil millas o 160 mil kilómetros en un vehículo. ¿Cómo se llama la bujía? También se llama Iridium, pero lo llamamos de Iridium Long Life, o el Iridium de larga vida. ¿Cuántos kilómetros? Para un vehículo 160 mil. ¿Pero todavía para motos no está? Para motos sí, esta bujía aquí aplica para el Pulsar, aquí en Colombia. ¿Y el costo también se sube así? Obviamente el costo va a subir, porque estamos usando una materia muy premium, entonces sí, el costo sí es más alto, pero aquí el mercado ya está viendo que, cambiando la bujía a una bujía de Iridium, están produciendo mucho mejor resultados en el motor y el consumo de combustible. Bueno, hablemos del mercado, del consumo. Hay unas marcas que son líderes, hay otras que están también arriba, y otras que definitivamente no aparecen por ahí en el mercado. Siempre a los líderes se les persigue, entonces salen las copias, y es muy difícil identificarlas, hasta donde la piratería en Colombia con el tema de las bujías es grande o no. Gracias, Alejandro. Bueno, el tema es un asunto que hemos querido hacer mucho énfasis a nuestros clientes, al canal de distribución. Nosotros como importadora Cali, como representante de Denso en Colombia hace ya muchos años, hemos venido haciendo, por un lado, un trabajo muy fuerte de marca, de posicionar el producto, pero adicional a eso también de enseñarle al consumidor las ventajas de utilizar un producto genuino. Nosotros podemos asegurar que si la bujía es adquirida a través del canal de distribución de importadora Cali, es un producto genuino. Y tenemos un programa a través de una información técnica que tenemos, de algunos tips, de algunos puntos específicos de cómo identificar una bujía falsificada. Desafortunadamente es un tema que nos afecta mucho. Hay una cantidad importante de unidades de esto en el mercado. Los usuarios generalmente no tienen muchas herramientas de cómo identificarlas. Hay algunas que son muy sencillas, básicamente en cuanto al marcado, por ejemplo, la marca Denso no es una letra maciza, sino que es hecha a través de un punteado muy fino, que si lo vemos en detalle se puede identificar. Luego, esta información está disponible en nuestra página web, www.impocali.com Ahí pueden encontrar estos detalles para que ustedes tengan la facilidad de identificar un producto genuino que le va a garantizar un desempeño superior o un producto falsificado que va a arriesgar su dinero, su motocicleta, y obviamente pues acarrea unas consecuencias también mecánicas y técnicas complicadas. Entonces es un tema en el que queremos hacer mucho énfasis también. En Colombia, ¿son varios los estudios que mueven Denso o hay una representación casa matriz? ¿Y si son algunos? No, en este momento nosotros manejamos la línea automotriz y motos, en automotriz manejamos algunos productos fuera de bujías, bombas de gasolina, tenemos bobinas, tenemos filtros, que es una línea muy completa en automóviles, plumillas, en el caso de motos son solamente bujías y hay otro distribuidor en este tema también de Denso actualmente, nuestra cobertura es nacional, tenemos una fuerza de ventas que cubre todo el país y tenemos un número muy importante de distribuidores, afortunadamente hemos encontrado una gran respuesta de parte del mercado, sabemos que hay marcas que han estado muchos años, tal vez con Denso no llevamos un recorrido demasiado largo para Colombia, pero con la seguridad y el respaldo de tener un producto que tecnológicamente se ha venido ajustando muchísimo a través de los años. En la línea de motos, ustedes son muy fuertes como marca veo y para mí es nuevo, lo confieso, en toda la línea de partes para autos y autos que son muy reconocidos y muy queridos por nosotros, como el caso de Toyota o el caso de Honda o el caso de Mercedes, pero en la línea de motos, aparte de las bujías, tienen algunas otras cosas para las motos o viene algo en camino. Al momento no tenemos nada para el mercado de reposición fuera de la bujía en moto, estamos haciendo estudios para ver si sacamos cierto producto que estamos fabricando para equipo original, pero al momento, a este momento solo es la bujía. Muy bien, un argumento por qué las personas deben de pensar en comprar Denso y no otra marca, unos argumentos, ¿cuáles serían? Bueno, básicamente aquí estamos hablando, como lo decía Radu hace un momento, los componentes de estas bujías siguen siendo fabricados 100% en Japón, asegurando un nivel de calidad óptimo, aun cuando el ensamblaje se esté haciendo en otros países también. Hay unas ventajas tecnológicas, por ejemplo, hablando del tema Iridium, que es una línea a la que estamos haciéndole mucho énfasis y apostándole muy fuerte. Denso es pionero en esta tecnología en el mundo, la aleación de Iridium que utiliza Denso es diferente y es superior a la que usan otros fabricantes. El diámetro del electrodo central es de 0.4 milímetros, otras marcas usan 0.6 o 0.7 milímetros, nadie puede usar 0.4 por patente de Denso, si lo miras allí es un electrodo supremamente delgado, y esto se transforma en una potencia de chispa muy superior, garantiza una marcha del motor mucho más estable, las emisiones contaminantes se reducen fuertemente, hay un tema de duración asegurado, y un incremento en la potencia que se aprecia mucho más en motos de alto cilindraje que en motos pequeñas, pero hay un producto excelente, premium, con todo el respaldo, tanto de nosotros como importadora Cali, con más de 47 años de historia en el mercado, como de Denso como un líder indiscutible a nivel mundial en fabricación de piezas para automóviles. Quisiera hacerle un poco de presentación de un producto, no es una línea que masivamente estemos manejando, y es Eridium Racing, que son bujías específicamente para carreras, es solo para mostrar un poco el alcance tecnológico de Denso como proveedor de piezas, esta es una bujía que tiene un desempeño muy superior, la duración obviamente es muy corta, es enfocado para carreras, pero el desempeño es algo que realmente se destaca tremendamente para temas de competición, entonces es un rango muy amplio, nosotros manejamos un número importantísimo de referencias, cubriendo prácticamente el 100% del parque automotor de motocicletas y automóviles en el país. Quiero hacer una corrección que yo dije que la bujía Iridium Power es de 0.6, tiene razón Andrés que es de 0.4, tenemos la Long Life que es de 0.6, también de 0.5, te quiero comentar que en Iridium ahora lo están utilizando carros, motos, hasta autobuses que andan a gas en Estados Unidos y motores industriales que queman gas. Ya el Iridium está viendo que se puede utilizar para diferentes aplicaciones, no solo para moto, no solo para auto, pero para todo porque es un material mucho más eficiente. ¿Motores de combustión en general? Eso sí, motores de combustión que no sea diésel. Pero veo algo, dijo Andrés ahorita, que es que Denso tiene como la fórmula clave de la aleación del metal, que los otros no la utilizan, no sé si lo entendí así o lo entendí mal. Exacto, como Denso fue pionero en sacar la tecnología de Iridium, ellos hicieron estudios, muchos estudios, antes de sacar la bujía con Iridium. Vieron que la Iridium tiene un problema de oxidación en altas temperaturas, entonces ellos vieron que mezclando el Iridium con el Rodio, que es 90% Iridium, 10% Rodio, se baja el problema de oxidación y puede durar mucho, mucho más tiempo de una mezcla diferente. La competencia no lo tiene, solo lo tiene Denso, por escapete patente de nosotros. Y igual, el Iridium de nosotros es fabricado usando una tecnología por robots. Denso también es una fábrica de robots. que mucha gente no lo sabe porque... ¿Fabrican robots? Exacto, brazos robots, para fábricas, fábricas de fabricaciones de computadores, de... Electrónica, me imagino. Electrónicas, entonces, como tenemos mucha, mucha tecnología, sacamos un proceso de soldadura a 360 grados usando láser a través de un robot y solo lo tiene Denso. Entonces, la tecnología que tiene Denso, la bujía de Iridium, es única en Denso. Bueno, muchachos, aprendimos mucho más, creo, esto fue más una charla de conocimientos, Denso, por algo ocupa el segundo lugar en el mundo y Denso está metido no solamente en bujías, sino en muchas partes para automóviles de grandes marcas reconocidas en el mundo. Gracias. 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 Gracias.